Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo utilizar Digital Touch en iPhone con iOS 18. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de mensajes. Ahora vamos a ingresar entonces al chat en el cual deseamos utilizar Digital Touch. Perfecto, vamos a dirigirnos a la parte inferior izquierda y aquí tenemos el más. Vamos a ver opciones como Cámara, Fotos, Stickers, Audio Ubicación y más. Presionamos en Más y aquí pues ya tenemos nuevas opciones como App Store, Color Text Bubbles, también Digital Touch, Google Maps, etc. Entonces vamos a presionar en este caso Digital Touch. Listo, y aquí pues en la parte izquierda nosotros podemos elegir el color. Listo, y ahora ya lo único que nos queda por hacer es dibujar como tal pues en el cuadrado que nos muestra en pantalla, por ejemplo de esta manera. Entonces quedaría algo así, vamos a enviarlo y listo amiguitos, una vez más. Por ejemplo, una carita feliz. Listo, vamos a enviarlo. Y eso sería básicamente todo amiguitos. Entonces así de fácil y sencillo vamos a poder utilizar Digital Touch en nuestro iPhone. Si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.